En procedimiento de planes de registro y control realizado por informados de la policía, fue capturado en el barrio Garupal, en la cuarta etapa de Valle de Upar, un joven cuando se movilizaba en una motocicleta hurtada. Se trata de Luis Gómez, de 18 años, a quien le encontraron en su poder una motocicleta marca Honda de placas NRD 86A, color rojo, avaluada en 2 millones de pesos, la cual, según el reporte de las autoridades, había sido hurtada momentos antes en la calle 12, número 2871 del barrio Aeneal, a un ciudadano de 56 años. El apresado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI como presunto responsable del delito de hurto. Un juez de control de garantía será el encargado de definir su situación judicial.